Yo no sé si alguien lo siente, si alguien lo cree, pero Él está aquí. ¡Aleluya! Lo llevaron como un malhechor. Lo llevaron a la cruz como un malhechor. No porque Él lo fuera. No porque Él fuera pecador. Gloria a Dios, sino que por nosotros lo hizo. Gloria a Dios, fue colgado en la cruz para pagar nuestros pecados. Ese lugar era para nosotros, pero Él se puso ahí, en lugar de este pueblo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero al lado, a un lado y otro, habían otros dos crucificados ahí, que sí eran ladrones. Que sí habían cometido faltas graves. Gloria a Dios. Pero uno de ellos es altanero. Uno de ellos es orgulloso. Uno de ellos es petulante. Porque hay gente que está pasando momentos difíciles, pero tiene orgullo. Hay gente que está pasando por un momento duro, pero no es capaz de reconocerlo. Así era este hombre. Este hombre estaba en la mala. Ya no había oportunidad para Él. Gloria a Dios. No había nada que hacer por Él. Un gran problema tenía. Estaba siendo crucificado. Pero teniendo al lado al maestro, teniendo su oportunidad, pero no la aprovechó. Gloria a Dios. Créanme, hay gente en momentos duros, gente pasando momentos difíciles, pero no son capaces de humillarse. No, no son capaces de ser humildes. Gloria a Dios. Por eso a veces se dice, alguien está bien vestido y es orgulloso. No. Hay gente mal vestida y con orgullo. Gloria a Dios. Hay gente que en la casa tiene una sola banca y es orgullosa. Y yo he conocido gente que tiene muchos bienes y es humilde. Amén. Gloria a Dios. Hay quien que diga, Gloria a Dios. Oiga, usted está crucificado. Pero le da una orden al Señor. Increíble. Si de verdad, oígala, el hablar su expresión. Si de verdad eres hijo de Dios, sálvate, dando órdenes, en tremenda condición. No, no, yo, aunque mi hogar esté destruido, pero no, 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 yo para entregarme al Señor que me espere o que, o a mí no me gusta así, asá, y yo no sé qué, y el hogar destruido. Los hijos, como dicen acá en la costa, llevados. Pero no, 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 a mí que no me vengan con tal cosa y lo uno y lo otro. Oiga, hermanos. Eso es por allá en el Valle del Cauca, ¿no? Hay gente con unas situaciones, hermanos. Pero no hay humildad. Si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate. Sálvate. Y por ahí derecho también nos salvas a nosotros. El Señor ni bolas le paró. Porque al antiguo Dios lo mira de lejos. Pero da gracia a los humildes. Bájate y no baja a nosotros. Pero qué bueno lo del otro, el otro que también era ladrón. Pero le grita, al que acababa de hablar, le grita desde allá y le dice, ¡No tienes temor de Dios! Oiga, le fue revelado a ese ladrón que el que estaba en el medio era Dios manifestado en carne. Es que cuando hay humildad, hay revelación. Es que no entiendo, dice el amigo. Es que no comprendo. Es que humíllese y verás. Que Dios le revela. Y Dios le enseña. Yo pastoreé un hermanito en el Chocó. No sabía ni leer ni escribir. Se sabía la Biblia porque la hija se la leía. Pero llevaba muchos años de bautizado. Y me gustaba ponerlo a predicar. Porque predicaba cortico. Porque a la mitad del mensaje se ponía bravo. El hermano Cheo, dije, quedaba viendo a los hermanos así. Yo lo podía predicar y se miraba a los hermanos así. Decía, ¿eso que creen que hay tres dioses? Tres dioses no hay, no. Porque hubieran habido tres dioses, no me habían salvado a mí. Digo, yo era muy mujeriego, muy vulgar, muy tomatrago. Y si hubieran habido tres dioses, eso había sido una confusión para salvarme a mí. El uno hubiera dicho, un dios había dicho, salvemos a Cheo. Y el otro hubiera dicho, no lo merece. Y el otro hubiera dicho, esperemos unos días. Digo, no señor, él es uno solito. Porque él fue el único que pudo sacarme donde yo estaba perdido. ¡Ah, Dios mío! ¡Revelación! Cuando hay humildad, hay revelación. Ahí ya se ponía bravo ya. Y decía, para entregarle un micrófono al pastor, ya se enojaba. Y decía, aquí puede venir el mismo, nombrado a los pastores. Y decía, hermano, aquí puede venir el mismo hermano Larsen. Si me levanta de la tumba, el que nos predicó el evangelio a nosotros, hermano. Porque nos lo trajo desde Canaá. Digo, si el hermano Larsen se levantara de la tumba y me dijera, un ejemplo, un ejemplo. Cheo, Jesucristo no es Dios. Yo le diría, ve hermano Larsen, volve y morí, te ve. Pero Jesucristo es el único Dios que existe. Apláudalo fuerte, por favor. ¡Claro! ¡Aleluya! Cuando hay humildad, hay revelación. No tienes temor de Dios. Estando en la misma condenación. Digo, a la verdad. Querido amigo, querido hermano. La verdad es indispensable. Porque Él es la verdad. Y nadie más sabe cómo está usted, sino usted y Dios. Uno puede aparentar muchas cosas delante de los hombres, pero uno sabe el vacío que tiene en el corazón y en el alma. A la verdad, digo el ladrón. Oiga, ladrón, pero con humildad. A la verdad, nosotros merecemos esto. Porque estamos pagando lo que obedece nuestros hechos. La vida dice que el que ama la tiranía justo es que perezca. Amén. 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 A la verdad, nosotros merecemos esto. Porque ladrones somos. Pero voltea a ver al Señor y dice. Pero este ningún mal hizo. Y ahora sí pide lo mismo que el primero, pero con humildad. Le dice, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a ese sí le respondió el Señor. Le dijo, desde hoy. Desde hoy. Desde hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Gracias.